En tu presencia, el primer sencillo de Lisbeth Zapata y qué bueno, qué bueno ver materializado ese sueño, Lisbeth. Hace unas semanas atrás te teníamos acá hablando precisamente que te encontrabas en esa etapa de grabación, ¿verdad? O de producción de lo que sería tu primera producción, pero ya hoy es una realidad. Gloria y gracias a Dios. De verdad que sí, que estamos muy agradecidos por la oportunidad que Dios nos ha regalado por fin. Ha llegado el tiempo de que ya, como bien dices, se haya materializado este sueño con esta primera canción, que como todos sabemos, todo comienza en su presencia. Bueno, el tiempo de Dios es perfecto. Muchas veces nosotros queremos que las cosas sucedan en nuestro tiempo, pero Dios es que escoge la hora, el día y cuándo suceda. En el caso particular, escoger, ¿por qué escoger esta canción? Para ser la primera, para presentar ya como primer sencillo, aunque hemos escuchado, pero ya en conciertos, canciones de tu autoría, pero escogiste esta justamente para ser el primer sencillo. Fíjate, Isadora, que esta canción no la escogí yo. La escogió el Señor. No estaba en planes. Incluso esta canción ni siquiera estaba concebida. Fue producto de un momento de intimidad con Él, en su presencia, claro está. Y de repente Él puso en mi corazón, esta es la que va. O sea, dice la palabra, los últimos eran los primeros. Fue la primera, fue la última en concebirse, que Él, como dije hace unos días, Él escribió en mi corazón, yo solamente tomé nota, y según su voluntad resultó ser la primera, la punta de lanza de este proyecto tan hermoso que Él ha puesto en nuestras manos. Esa primera producción creo que consta de 13 temas. Sí, 13 con esta. 13 con esa. Ok, eran 12, pero el Señor ha querido que sea 13. Exactamente. Bueno, esos 13 temas, ¿cuál es la línea a nivel musical que va a llevar a Lisbeth Zapata? O sea, ¿qué línea musical, qué ritmos vas a presentar? Bueno, como creemos en la novedad del Espíritu Santo, que Él hace todas las cosas nuevas, hay de todo un poco realmente. Hay muchas fusiones tropicales, hay fusiones de balada, con pop, con rock, hay hasta rap, déjame decirte. Wow. Sí, es algo muy variado, muy chulo realmente a mí. Yo estoy loca por escucharla, porque realmente estamos también, además de promocionar este primer sencillo, también estamos en el proceso de recaudar los fondos, los recursos necesarios para poder seguir grabando la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y así poder completar los 13 temas. Ok. Y bueno, a propósito, ¿cómo la gente puede comunicarse con a Lisbeth? Porque ahí, en este es el momento donde tenemos que brindar todo el respaldo y el apoyo. Ustedes hablaban, ella nos comenta que están en el proceso de recolección de fondos, la gente no sabe. De captación de fondos. Vamos a hacer un videíto por ahí para hablar bien claro sobre esto. La gente no sabe lo costoso que puede ser para un ministerio el proceso de grabación de un disco. A veces la gente, yo sé que se te ha acercado mucho y te dice, a Lisbeth, pero ¿cuándo será que tú vas a hacer tu primer disco? Ya es justo de que tú tengas un disco, pero esa grabación de ese disco requiere de mucho esfuerzo. Entonces, ¿cómo la gente se puede poner en contacto ya para actividades propias realizadas contigo? Bueno, me pueden contactar en las redes sociales, en Instagram, por DM, en Facebook también escribiéndonos, y también al número de teléfono 849-343-2553. Es el WhatsApp, claro. Bueno, y vamos a cantar. Él quiere escuchar el rap. Me gustaría escuchar la voz de Lisbeth en el rap, de verdad. Interesante. ¿Quieren que él cante el rap? Sí, un pedacito, un pedacito. Ah, bueno, excelente, no hay ningún problema. Estamos a la orden. Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama. Deja de dártelo en bueno y hazle caso a Jesús, que él te ama con amor del verdadero, del puro y del sincero. Deja tu aceite, que él está asfixiado de ti, él está por ti. No te haga que tú sabes que eso es así. Se encaramó en un madero por ti, lo insultan y le dijen de todo por ti. Lo golpearon y le hicieron de todo por ti, lo humillaron y se curan con él por ti. En fin, Jesús pasó de todo por ti, entonces dime, tú vas a dejar eso así. Deja de ignorarlo y de hacer como que nada ha pasado, pues fíjate que todo ha pasado. Lo que ha pasado es que tú no has aceptado a Jesús, que con tu vida te ha salvado. Jesús te ama. Jesús te ama. Jesús te ama. Oye mi hermano, no es que seas obligado, solo te sugiero lo mejor que te pudo haber pasado. Dime a ver si quieres intentarlo, darte una oportunidad y probarlo. Una madre vio a su hijo morir por ti, un hombre inocente condenado por ti. Ese amor que solo él siente por ti, vean tu vida, nadie te va a amar así. Tanto amor no puede ser en vano, vamos a ver por lo menos, dale gracia a él. Que fue muy duro, te lo aseguro, hacerse un hombre como uno, sentir y vivir en carne y hueso y corazón humano. Todo aquello a lo que estaba destinado, Jesús te ama. ¡Bravísimo! Señores, pero eso va a estar muy bueno, de verdad que sí. Para la gloria de Dios. Y bueno, ya ustedes han escuchado esa probadita en tu presencia, esa canción, ya no la sabemos, ¿eh? Es un hit, eso es un hit, ya todos nos sabemos esa canción, estuvo en lo nuevo de vida. Y usted puede ya tenerla en su, bueno, usted la puede tener de invitada en su grupo y por supuesto en las actividades. Como yo sé que también hay tanta gente generosa que nos escucha, si alguno quiere, pues también aportar. Y el señor ha movido algún corazón para respaldar este proyecto, pues también puede hacerlo. Solamente la puede buscar en la serie de Comalismet Zapata o comunicarse al número que ella dio hace un ratito. Y bueno, nosotros felices de tenerla como cierre con brocha de oro de nuestro programa de los invitados del director. ¿Con cuál nos vamos? Con su presencia. Bueno. Claro. Mi alma se goza en tu presencia, todo puede ocurrir en tu presencia. Mi alma se goza en tu presencia, todo puede ocurrir en tu presencia, todo puede ocurrir en tu presencia. Gracias a Lisbeth Zapata y gracias a ustedes por acompañarnos. Mantengan la sintonía porque nos vemos en la próxima semana en otra entrega de los invitados del director. Esta noche recuerden en la Casa San Pablo, siete de la noche, ahí estaremos en la proyección del documental La Premiel en Español de Benedicto XVI en honor a la verdad. Y mañana, por supuesto, aquí le damos los buenos días con Jesús. Bendiciones y hasta la próxima. Estás escuchando los invitados del director.